La Alcaldía de Neiva ejecuta importante estrategia denominada Movernos Huipas, que incentiva la actividad física y creativa en los niños de Neiva. 6 puntos están disponibles en la capital del Huila para el desarrollo de actividades físicas dirigidas a los niños de entre 5 y 12 años de edad. El objetivo es promover hábitos de vida activa, saludable en la población infantil. Sí, la administración este año con el doctor, el señor alcalde Gorky Muñoz, se ha preocupado, lo mismo que la Secretaría de Deportes y Recreación, para que estos niños vengan a divertirse, vengan a participar en cada una de las actividades, desarrollando todo el potencial que ellos tienen, porque estamos pasando de esta pandemia y los niños necesitan salir de permitir integrarse con más niños y poder volver a continuar una vida como venían desarrollando antes de la pandemia. La estrategia trata de llegar a la población infantil con actividades deportivas, físicas, recreativas, lúdicas, entre otras, para ocupar esos ratos libres de la mejor manera y que nuestros niños no se pierdan en otro tipo de temas que no le ayudan a la sociedad. Por otra parte, hablamos con los protagonistas quienes se encuentran a gusto con estos espacios designados por la administración municipal. Es muy interesante, el profesor nos hace unos juegos muy chéveres, nos tiene mucha paciencia y el profesor es un muy excelente profesor. Pues entonces aquí casi siempre el profesor Pablo nos deja un rato más de voleibol, baloncesto, fútbol y así para uno disfrutar el poco tiempo que dura el entrenamiento, pero se disfruta para salir de las casas y para disfrutar un poco. Entre tanto, los puntos para disfrutar de esta estrategia a movernos guipas son María Paula, ubicada en la carrera 39, número 3240, sur de Neiva, Barrio Calisto, en la carrera 19, con calle Quinta, Los Pinos, en la calle 22, número 4660, Las Palmas, en la calle Primera H, con calle Segunda, Calisto, en la calle Sexta, número 1644 y Loma de la Cruz. Informo para Onda Opita, Junior Puentes. Gracias. 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 Gracias.